Bien, hola, ¿qué tal? Madredista, recordad, déjale like y suscribíos a este canal, vamos con la noticia de hoy, vamos a hablar un poquito de las palabras hechas de José Félix Díaz en el chiringuito vinculadas al Real Madrid y que me llaman mucho la atención, porque ha dicho esto, el futuro del Real Madrid no pasa por Mbappé, me sorprendería mucho la llegada de Zidane, el periodista de marca está más en la línea de la llegada de Isabel Onso, que es otro de los grandes candidatos para ser el instituto de Mbappé. Ancelotti si se acaba marchando a Brasil, que es algo que hay que ver, el próximo verano veremos, mientras tanto seguiremos disfrutando del italiano, pero es verdad que, oye, esto ojalá sea cierto, lo de que el Madrid no está, o el futuro del Real Madrid únicamente no pasa por Mbappé, porque sería un error de Florentino estar únicamente pensando en Mbappé y perderte otros jugadores como Harry Kane, que lo perdimos y era un jugador muy interesante para nosotros, y Zidane, bueno, el Madrid sabemos que prefiere a Isabel Onso, ya lo he dicho unas cuantas veces por el canal, es un entrenador que me gusta mucho, pero habrá que ver si Isabel Onso se quiere quedar en el Eberkusen o venir al Real Madrid, es algo que hay que ver, Zidane está en paro, así que lo tiene más fácil, pero bueno, veremos qué pasa el próximo verano, que promete ser muy interesante. ¡Gracias! ¡Gracias!